La historia comenzaba presentándonos a nuestro preta y amado Shen que andaba en una entrevista de trabajo porque andaba desempleado, obviamente. El entrevistador le menciona que la tienen que rechazar porque no cumple con los requisitos para el puesto. Pero como es un viejo amigo del señor Du, cuando encuentra una vacante con sus capacidades lo llamará. Shen le agradece por su tiempo y se marcha, pero en cuanto lo hacía, nota como esa ratilla hablan a sus espaldas mencionando que ese sujeto y su jefe habían estudiado en la misma secundaria, pero él había asistido a una universidad mediocre. En cambio, su jefe fue la mejor de todas y además escuchó que ese tonto de su novia lo engañó y le robó todos los ahorros de su vida. ¿Y cómo se atreve a presentarse a este lugar si no posee las habilidades? ¿Que si no tiene vergüenza? Shen que había escuchado todo se pone a resaltar porque todo era cierto y siente que toda su vida ha sido un asco. Y lo único que quería es que acabara ya, de una vez por todas. Y mientras tomaba el metro hacia su casa, repentinamente había un apagón de luz. Tito Shen no entendía ni varios de lo que andaba sucediendo, debido a que no había ni a una sola persona a su alrededor. En lo que de repente una voz le menciona que se le ha sido otorgado un sistema y como primer regalo le dan el paquete principiantes en lo que le pide que utilice todos los puntos de consumo que se le dieran y con ellos podrá pedir un deseo. Pues su prota ni se las creía y pensaba que todo eso era un sueño. Pero de todos modos se llena valor en lo que lo intenta porque no pierde nada. Y termina deseando volver al pasado porque quería empezar desde cero y ser un ganador en esa vida. En lo que repentinamente él siente un gran resplandor y cierra sus ojos. Y en cuanto los abre se percata que él andaba en un tren. Pero no solamente eso, debido a que se veía ahora más joven. Y se pregunta si en verdad había viajado en el tiempo. Y en cuanto se voltea, queda impactado. Porque se topó con adiós a su escuela llamada Xin Yanfei. Ella que tenía auriculares le pregunta si le estaba hablando. El nerviosísimo le dice que no. Y se pregunta por qué tiene semeja de belleza enfrente suyo. Y cae en cuenta rápidamente que estaba en ese día. Y algo muy malo iba a suceder. Y nos muestran unos flashbacks. Donde nuestro prota andaba coqueteándole a la waifu. Preguntándolo si lo recuerda. Ella con una hermosa sonrisa le dice que sí. Debido a que estudiaron en la misma escuela de pequeños. Él pensaba que la andaba copiando. Y le menciona que tomó el tren incorrecto. Ella preocupada le pregunta si se trenó a la ciudad de Xin. Le dice que lo que quiere decir. Es que el camino que tomó la lleva a su corazón. La waifu impactada por lo que dijo. Solo guarda silencio. El prota que notó eso. Le dice que su encuentro fue hecho por el destino. La waifu asustada le grita que se aleje. Y pide la ayuda de su amigo Hank. El que escuchó lo grito. No iba a permitir que ese perdedor se le acercara. Y le termina quitando la fuerza. Volviendo al presente. Vemos que Xin se sentía muy avergonzado. Por lo que hizo esa vez. Y no piensa cometer lo mismo que errores en esta nueva vida. Y como le rugía la panza. Se va a ir a comer algo. Y mientras se preparaba una taza de ramen. El sistema me informa que la función de deseos. Ha sido desactivada permanentemente. Y que el sistema de consumo. Ha sido activado oficialmente. Y siempre y cuando consiga puntos. Podrá mejorar sus habilidades. Como su apariencia. Conocimiento. Entre otros. Pero para poder obtener puntos. Tenía que ganar dinero. Y después gastarlo. Y así ganaría más puntos. Pero ahora mismo no tiene nada de efectivo. Y debe pensar alguna forma de ganarlo. Para así volverse un toad manate en esta vida. Shen mientras dirigía a su asiento. Escucha que Yanfei andaba enojada. Debía que quería comer ramen. Pero su amigo Hank se niega. Debía que su madre le pidió a él. Que la llevara a comer el vagón de comida de lujo. La waifuma le sale. Y dice que ella va a comer lo que quiera. Debía que siempre le hace caso. Y eso es lo que quiere comer ahora mismo. Shen que escuchó todo eso. Se le sale una risilla. Han le grita. Que que diablos está riendo. El prota le dice que de nada. El tipejo obviamente no le cree. Y le pide que se meta en sus asuntos. La waifu que notó que iba a discutir. Le pide que se mueva a un lado. Ir al vagón de bocadillos. A prepararse un delicioso ramen. El prota que observó toda su discusión. Era consciente de que por actuar como un lamebotas. En el momento equivocado. Les daba punto a sus rivales. Para que se lucieran. Y por eso no volverá a comportarse así. Al cabo unos cuantos minutos. Vemos que la waifu estaba triste. Debido a que ya se habían acabado las papitas. Shen que escuchó eso. Le dice que él tiene una de sobra. Ella le pregunta que cuánto cuesta. Él le dice que el precio original es 2,50. Ella como no tenía cambio. Le dice que se lo quede. Él le dice que está bien. Y si no les gusta. Puede tomar esa media naranja que le queda. Ella le agradece por eso. Y le dice que él es muy considerado. Pero repetidamente llega Han muy enojado. Gritándole que si tenía hambre. Él tiene mucho dinero. Y puede comprarle todo lo que quiera. Pero en cambio aceptó esa naranja de ese perdedor. Y rechazó su oferta. Llevóla a comer al vagón más caro del lugar. La waifu ya molesta su grosería. Le pique y se calle. Y le menciona que para nada son compatibles. Y que a partir de ahora ya no la moleste. Y se va furiosa al lugar. Han se pone muy cabreado. Debido que por ese tonto. Yanfei anda molesta con él. Y rápidamente toma el cuello a nuestro preta. Y fuertemente lo empuja contra el suelo. Y empieza a propiciarle una madre paliza. Ante todo el mundo. Y furioso le grita que se largue de aquí. Tito es llena dolorido. No recorda que tuviera un cuerpo tan débil. Va a tener 18 años. Pero como todo un niño. De todo lo malo puede sacar al gobierno. Porque iba a tomar esa oportunidad. Como su primer golpe de suerte. Y sabía que Han era una persona. Que resolvía todos los golpes. Y le dice que es una basura. El tipeo que escuchó semejante falta de respeto. De pie que le repita lo que dijo. Shen se asustra que si no fuera por su ayuda. No hubiera sabido como acercarse a Yanfei. Y con la rencilla le agradece por eso. Han ya anda cansado de la cara es inútil. Y le empieza a rezar simultáneos ataques en todo su cuerpo. Las personas quedan empatados por semejante brutalidad. Y detienen al tipo como más pueden. Pero a pesar de eso. Han ya anda que explotaba. Y golpea repetitivamente a Shen. Pero para su mala suerte. Termina llegando a la waifu. Y le grita que se detenga. El tipeo nerviosísimo. Le dice que no es lo que parece. Y le dice que la anda provocando. Shen que notó que está cagado el miedo. Se le ríe en la cara. Y le dice que es un perdedor. La waifu que vio que anda mal herido. Preocupada le pregunta si está bien. Y está Shen con su última fuerza. Le pide que no se preocupe. Que la anda afino mi rey. Pero eso no es cierto. Porque se termina enmayando. Ya el feo y asustada. Pide la ayuda del make up. El brusasó sigue. A una segunda parte. Pide una meta de 4.500 likes. Pero tengo que informarles. Que vamos al día con la historia. Y ya no hay más capítulos por el momento. Pero en un futuro. Cuando salgan más. La traeré. Se lo juro. Oyo si es apoyada. El brusasó no espera. Que el vio de la historia de pelea. Haya ido también. Si eres uno de los que la anda esperando. La traeré el domingo. De una oración de una hora. Así que espero que estés pacientemente esperándola. Porque el final de la primera temporada. Es bestial. Continuemos. Después de un rato. Han le anda explicando al oficial. Que ese sujeto lo andaba provocando todo el tiempo. Pero las personas del público. Dicen que eso es pura mentira. Que él andaba celoso. Porque a su chica le andaban coquitiendo. Y como ella lo ignoró. Se desquitó con el chico. Pero todo eso lo hizo. En cuando ella se fue. Y ni siquiera el otro chico se defendió. Y a pesar de que lo tuvieron. Lo seguía atacando. Jan Faye que escuchó todo eso. Se siente muy mal. Debido a que por su culpa. El prota anda lastimado. El oficial le menciona al típico. Que a pesar de que tenga algo de dinero. Eso es un delito. Y que si le llega a pasar algo al chico. Él será responsable. Han se cagó el susto. Debió que ir a la cárcel. Y si no. Se le pide ayuda a la waifu. Para que le diga al oficial. Que no es ese tipo de persona. Ella con su juicio hermoso. Le pide que la suelte. Y no le hable más. Él sabía que valió madres. Y como todo un hijo de papi y mami. Lo llama y les pide su ayuda. Cada vez en el cine. Vemos que el doctor. Andaba analizando a la risoprota. Y le menciona a todos. Que ese chico está en coma. Y lo más probable. Es que sufrió una herida cerebral grave. Y por eso en cuanto se lleguen. A la próxima parada. Deben de llevarlo a un hospital de inmediato. Para que lo traten. Tito Sheen andaba todavía consciente. Pero sabe que ese tipejo se pasó de lanza. Y así pasaron unos cuantos minutos. Pero se termina despertando mi rey. Y finalmente. Con lo primero que se topa. Es con semejante diosa. Cuidándolo en todo momento. Sustos que dan gusto. El que notó semejante viciar. Le sangra un poco la nariz. Ella asustada le pregunta. Que por qué anda sangrando. Que si se lastimó muy fuerte. Sheen le dice que está bien. Pero era consciente. Que por nada le decían. Diosa de su anterior vida. Porque es muy hermosa. Ella le menciona. Que no se preocupe. Que ya están a punto de llegar a la estación. Y la llevarán al hospital. Para que lo traten. Le agradece por todo. Y como todo un básquet. No iba a permitir. Que esa ratilla saliera tan fácil. Por todo lo que le hizo. Y por eso planea denunciarlo. Por haberlo golpeado. Y así su familia. Debería pedirle perdón. Después de unas cuantas horas. Vemos que ya al fin. Andaba en todo momento con Sheen. Debido a que todavía estaba herido. Y en cuanto sale del baño. Él se tropieza. Pero ella como más puede. Lo toma en sus brazos. Él le agradece por su preocupación. Y le menciona. Que por nada es la diosa. Es su escuela. Porque es hermosa. Tanto por fuera y por dentro. Que habilidad señor. Y vemos como ambos. Se sientan y charlan un rato. Nuestro prota le dice. Que comprendió. Que después de esa paliza. Debe empezar a hacer ejercicio. Porque aunque pueda resistir. Una paliza así. Tiene que volverse fuerte. Para proteger a la chica. De su alrededor. La waipu. Con una risilla. Le dice que eso es cierto. Pero primero. Deje protegerse el mismo. Mientras tanto. Vemos que ya lo llevaron detenido. A la estación de policía. Cambiando escena. Ya en el hospital. Sheen. Que le trae un enorme ramo de flores. Ella como le decía. Compañero Shink. Nuestro prota le pide. Que le diga solamente su nombre. Ella termina aceptando. Pero con la condición. De que se mejore. Y a más. Le trajo los lentes nuevos. Porque los suyos. La rompieron. Nuestro prota que la observó. Era consciente. Que su vida pasada. No tuvo mucha cercanía con ella. Pero se enteró. Que se casó. Y su boda fue magnífica. Y a más. Ella era una linda persona. Y le agradece a la Han. Por darle semejante oportunidad. De conocerla. Ella le comenta. Que dentro de poco. Llegará su padre. Y también los papás de Han. Y le pregunta. Que si quiere intercambiar números. Para poder escribirse. Y Tashin. No se creía. Lo que anda diciendo. Y obviamente termina aceptando. Después de unos cuantos minutos. De busquen. Entran varias personas a la habitación. El padre de Han. Inclina su cabeza. Haciendo su prota. Y le pide disculpas. Por lo que le hizo su hijo. Y le menciona. Que él y su esposa. Andan muy apenados. Por cómo se comportó él. Y Tashin. Como tontipazo. Le pide que nos incline. Debido a que él es más joven que él. La madre de Han. Le pide disculpas. Y le promete. Que su hijo. No se involucrará más con él. Y por eso. Le van a dar una pequeña compensación. No es sorpresa. Que escuchó eso. Aprovecha el bugazo. Y le dice. Que en realidad. Él anda un poco apenado. Porque le dijo a Han. Que era un inútil. Su padre. Que una persona correcta. Le dice que eso no fue su culpa. Y que eso fue todo por su hijo. Y por eso. Va a compensarlo. Con la mayor cantidad de dinero posible. Y que si 800 mil yuanes. Son razonables. Tito y Shane. Se pone re feliz. Porque son muchísimo dinero. Y se pregunta. Cuántos puntos de habilidad. Podría comprar con ellos. El señor. Como lo dice. Un merguido de sus pensamientos. Le pregunta. Si no son suficientes. No es sorpresa. Le agradece por todo. Y le menciona. Que ya fe. Por eso dijo. Que podía confiar en él. Debido a que es una persona. Muy razonable. Pero si resuelve ese asunto. Con dinero. Demostrará que es un buen padre. Sin embargo. Lo más importante. Es corregir el comportamiento. De su hijo. Porque podría arruinar su vida. Sin darse cuenta. Y por ese motivo. No va a aceptar su dinero. Porque en el futuro. El comportamiento de su hijo. Provocará. Grandes pérdidas. El señor. Le agradece. Por su comprensión. Y le promete. Que lo educará correctamente. Pero de todas formas. Le dará el efectivo. No es su propieta. Aceptar su sinceridad. Y estará de acuerdo. En reconciliarse. El hombre. Se pone a llorar. Y le jura. Que traerá a su hijo. Para que se disculpe. Y sin más nada. Que se irse en marcha. Ráfidamente. De la habitación. Junto a su esposa. Shin. Que se preocupa. Todo ello. Se despide de todos. Al cabo. En unos pocos minutos. Vemos que el padre Hank. Le pide disculpas. Al vivo White. Que era el padre. De la waifu. Debido a que su hijo. Ha causado muchos problemas. Y le jura. Que si llega a molestar. A su hija. Lo mandará al extranjero. Y le pide. Que por favor. Eso no ruine la amistad. De tantos años. El vivo White. Le dice que no hay ningún problema. Y debido a eso. Los padres del tipego. Se despiden. Y se marchan. Mientras tanto. Vemos que el padre. De la waifu. Se percata. Que ella tiene algo. Y le pregunta. Que es lo que le sucede. Ella estaba muy triste. Debido a que en realidad. Hank. Era muy irracional. Y violento. Su padre le menciona. Que no entiende. Como su madre. Le pidió a él. Que la cuidara a ella. La waifu. Le dice que le irá. Todo cuanto llegue. Y no comprende. Porque Hank. No tiene un poco de la madurez. Y se desata desde chink. Y si la tuviera. No hubiera pasado nada. Su papá le dice. Que ella piensa muy bien. De ese chico. Y le pregunta. Por qué. Se lleva conociéndolo. Solamente un día. Ella sonrojada. Le menciona. Que ambos estuvieron. En la misma escuela. Y además. Él fue golpeado. Por su culpa. Y también piensa. Que es un buen chico. Y le pregunta. A su papá. Que piensa de él. En el video. One le dice. Que él es muy maduro. Y los jóvenes. Que han madurado. A ese punto. Generalmente son así. Por su entorno. Y circunstancias de vida. Y en lugar de centrarse. En sus emociones personales. Buscan el éxito. Y lo más probable. Es que tenga un futuro prometedor. Su hija. Se ríe. De vida. Que no piensa mal de él. Su papá. Con un tono serio. Le advierte. Que salir con ese chico. Podría ser muy agotador. Y además. Como la quería tanto. No quería que su niña. Se enamorara. La waifu. Con una radiante sonrisa. Le dice. Que no está interesada. En tener citas. Es bellísimo. Pasando los días. Vemos que en su pronto. Se sentía ya un poco mejor. Y se percató. Que efectivamente. Las personas. Que gasten dinero en él. Lo recibirán puntos. Pero se pregunta. Que puede comprar con ellos. Y recuerda. Que podría mejorar. Un poco su vista. Es hora de vida. Que recibió. Varias burlas. Por no ver bien. Y sin pensárselo. Dos veces. La mejora. Y a los pocos segundos. El sistema le indica. Que sus ojos. Ya andan saludables. Él se levanta. Y se para enfrente. El espejo. Para comprobar. Si era cierto. Y vemos. Que en cuanto se quita. Sus brazas. Resulta que ahora. Es todo un papucho. Tallado por los mismísimos dioses. Y se percata. Que en cuanto mejora. Su físico. Su atractivo. Aumentará. Obviamente. Y vemos. Que el brota. Estuvo en contacto. En todo momento. Con la waifu. Y ella le dijo. En donde ella acepta. Y le dice. Que lo verá mañana entonces. Al día siguiente. Vos que efectivamente. Le trajo un libro. Pero Shannon Darrizat. Debido a que le trajo. Uno para el estudio. Y le pregunta. Si le habla en serio. Que anda muy decepcionado. Por sus gustos. Ella le dice. Que era una broma. Y le termina entregando. El verdadero. Que era una novela ligera. Él la agradece por eso. Y le dice. Que la le era completa. Ella le dice. Que su velocidad. Para cambiar de opinión. Era muy rápida. Y mientras lo observa. Fíjicamente. Lo veo un poco diferente. Y no le de la cerca. Y piensa. Tito Shea se avergüenza por ello. Y le invita. Que él vende su talento. No su cuerpo. Ella enoja. Le dice. Que nadie lo compraría. Pero nota. Que en cuanto se quita. Sus gafas. Se ve más guapo. El prota. Como Toon Van. Le menciona. Que eso no es nada. Que en cuanto se recupera. Se verá como Toon Casanova. Ella con una risilla. Le dice. Que es muy arrogante. En donde toma su libro. Y le menciona. Que ya se irá. Porque muy pronto. No la volverá a ver. Pero lo visitará mañana. Junto a su padre. Shea se caga en su gancetra. Debería que nombró a su papá. Y no entiende por qué. A la mañana siguiente. Bosque Han agacha su cabeza. Y le pide perdón a nuestra preta. Y le jura. Que no se llegará a llevar más. Por sus emociones. Tito Shea. Quiero un tipazo. Acepta. Debía que tiene unos buenos padres. Y vemos que el abogado. Le entrega el contrato. Donde se efectúe el dinero prometido. Y además. El señor le entregó un sobre. Con más dinero. Que era la mensaje de su hijo. Como otra forma. Disculpas por lo que hizo. Shea le dice que está bien. Y Bosque en total. Le recibió más de un millón de yuanes. Por ese pequeño incidente. Que planeó. Y sin vacilar. Tendrá gastando medio millón. Para subir sus atributos básicos. Hasta el nivel 70. Pero sabe que tiene que obtener más money. Para futuras mejoras. Pero es consciente. Que tiene que ahorrar. Porque ya se acerca. Al primer semestre de la universidad. Y si se queda limpio. O valió madres. En lo que de repente. Entró Jan Faye. Junto a su padre. El señor Juan. Le dice que le trajo. Un pequeño regalito también. Como compensación. Por el incidente. Que le provocó su hija. No es sobrota. Le dice que no aceptará su dinero. Debido a que ella no hizo nada. Y todo fue culpa de Hank. Y por eso le pide. Encarecidamente. Que no la culpe. El señor Juan. Reconoce que es un buen chico. Y como se ganó a su futuro suegro. Le menciona. Que visite su casa. Cuando entra en vacaciones. Y si llega a tener buenas notas. Y está en la misma escuela. Que su hija. Le pedirá que la cuide. Shein le dice. Que está en la universidad. De Shanghai. Pero en realidad. Está en la facultad de humanidades. Ella se sorprende. Porque es de nivel medio. El prota le menciona. Que en cuanto era más joven. Hank pensó que la nota no representaba nada. Así que tomó caminos equivocados. Pero ahora se arrepiente de ello. Pero de todo modo. De enfrentar su etapa universitaria. Con todo lo que tiene. El señor Juan lo felicita. Debido a que ya no se puede cambiar el pasado. Pero si el futuro. Y le pide que trabaje arduamente. Que tiene mucha confianza. En que logrará grandes cosas. Shein le agradece por sus consejos. De todo corazón. Vimos que el hombre se despide de él. Debido a que iba a tomar un vuelo pronto. La waifu también se diga. Y con una enorme sonrisa. Le desea mucha suerte. No está pronta que vio eso. Lo sabe que tiene que trabajar arduamente. Para cuando se vuelvan a ver. Se lleve una gran impresión. Pasan los días. Vemos que finalmente. Es dado de alta al hospital. Y en cuanto sale. Tiene pensado comprar unas casas. Debido a que dentro de dos años. Aumentará el precio de las viviendas. Y las que compren ahora. Y vendan después. Se enriquecerán. En cuanto llega a la ciudad. A Meng. Visita una inmobiliaria. Y le pide el precio. De varias casas económicas. Que queden cerca de la zona escolar. En cuanto a la señorita. Se las muestra. Termina comprando dos. Debido a que andaban muy baratas. Como todo ya estaba hecho. Se hospeda en un hotel de lujo. Y se dio ese gustico. Porque en su anterior vía. No se lo pudo permitir. Y ya lo último que le faltaba. Era arreglarse su ventaura. Porque se rompió dos dientes. En la pelea. Pero en cuanto a lo hace. Resulta en un EFE total. Porque debía cumplir. Los requisitos previos. Para poder hacerlo. Y vemos que empieza a mejorar. Lo que necesitaba. Poco a poco. Pero como lo hizo todo el golpe. Se termina esmayando. Debido a que mejoró muchas cosas. Al tiempo. Y su cerebro no aguantó el voltaje. Pero es fe de un buen rato. Se termina despertando. Y se percata que mejoró de nivel. Y gracias a ello. Su conocimiento aumentó. En áreas como la contabilidad. Finanza. Marketing. Y literatura. Titashin era consciente. Que debía mejorar todo lo que pudiera. Debido a que si lo hacía. Estaría la élite. En el más alto nivel. Repentidamente recibe una llamada. A la universidad. Preguntándole. Que si no piensa asistir. Debido a que la licencia médica. Y hasta que se acaba hoy. Titashin le pide disculpas. Y le dice que irá. Y termina colgando. El sistema le informa. Que gracias a su subida de nivel. Puede mejorar muchas cosas más. Pero para hacerlo. Cada tributo vale 200 mil de experiencia. El placer se pone a rezar. Porque eso es muchísimo dinero. Pero el sistema. Que le rebuena onda. Le dice. Que si hace una compra. Tiene una pequeña posibilidad. De recibir un regalo. Él se sorprende por eso. Pero lo revisará más tarde. Porque se tiene que preparar. Para la universidad pronto. Cada día de escena. Vemos que un montón de chicas. Se enamoran de un chico. Que se avecina. Quiera nada más. Ni nada menos. Que un estupreta. Titashin se veía. Más fachero. Le usó el brazazo. Debido a que invirtió en su apariencia. Porque sabía. Que era una buena inversión. Y ahora. Todas las damas. Lo ven como todo un galán. De tenue novela. De dentro de un rato. Vemos que se dirige. A la oficina. El profesor Liu. Y en cuanto llega. Le pide disculpas. Por venir tan tarde. Para registro. Y le termina entregando. Todo el papeleo. Donde afirma. Que efectivamente. Está en el hospital. El gordito. Se sorprende. Porque creía. Que era puro cuento. Y la seta. Sin más. Y le pide. Que toma asiento. Para hablar. De las tarifas de pago. El pelota sabía. Que Liu no era una buena persona. Pero era alguien inofensivo. Y fácil de tratar. Por eso. No se preocupa tanto. Y si Máshara le pregunta. Cómo es el ambiente. En el dormitor. En el que se quedará. Él le dice. Que es bastante animado. Tito Shin. Que ya se esperaba. Y se le da un pequeño obsequio. Y le menciona. Que el doctor. Le informó. Que necesita descansar. Y evitar el alboroto. El gordito. Lo termina aceptando. Y le dice. Que le puede conseguir. Una habitación cuádruple. Pero los costos. Son más altos. El pelota. Hizo esa jugada. Debido a que. En su anterior vieja. Lo enviaron. Donde unos locos. Que casi no mandan. Al otro mundo. Y ahora. Como tenía efectivo. Le dice. Que el dinero. No hay ningún problema. Cada envío en la escena. Vemos que Shin. Le informa a Jan-Fei. Que ya se registró en la U. Le muestra una foto. De la habitación. En la que se quedará. Ella. Que la vio. Se pone muy feliz. Por la noticia. Va volviendo. Con su pelota. Vemos que se fue. Más económicos. Y él paga. Su propia universidad. Y por eso. Va a comprar unos libros. Y en cuanto lo hace. El sistema le notifica. Que ha comprado. Un conjunto de guía. Para la vida. Y activado. La función de regalo de compra. Y le da un regalo adicional. Que era un libro. Llamado. El Sutra. Del mérito y virtud. Tita Shin. Que ha impactado. Digo que. En cuanto ascienda. Al nivel genio. Para poder mejorarlo. Le saldrá muy caro. Pero con ese libro. Podría aumentar de nivel. Sin gastar dinero. Y se sientan muy felices. Por semejante regalo. Es que acaba de llegar. El último alumno de la clase. Y le pide que se presente. Y le den un fuerte aplauso. El prota. Recuerda. Que por su falta de confianza. En su vida pasada. Fue objeto de burlas. De todo el salón. Pero esta vez. Es muy diferente. Y con una gran confianza. Le dice que se llama. Shin. Y le menciona. Que no se les pudo unir antes. Al entrenamiento militar. Porque estuvo hospitalizado. Y eso es algo. Que lamenta. Y espera tener la oportunidad. De compensarlo en el futuro. Y la razón. Por la que estudia finanzas. Es porque quiere ser adinerado. Pero alguien de buen corazón. Y sabe que será difícil. Pero trabajará. Arduamente para lograrlo. Y espera ser amigos. Con gustos similares. Un tipeo. Que escuchó todo. Le dice que es un presumido. Tita Shen. No le presta atención. Y lo último. Que le menciona. Es que espera. Que todos cumplan sus sueños. Y antes de tomar asiento. Le dice que tiene dos cosas. Por decir. La primera. Quien es el líder de la clase. Para que lo busque. Y poder cancelar la cuota. Del curso. Y la segunda. Es que si hay alguna chica. Linda y soltera. Que le guste su estilo. Puede agregarlo a su grupo. Y charlar en privado. Y que nunca tenía una relación amorosa. Y puede ser fácil de engañar. Pero les advierte. Quien acepta coqueteos en público. Y sin marcha hacia su asiento. Como Tom Bad Boy. Hay algo que este joven no haga bien. Los tipeos. Que escucharon todo. Se ponen molestos. Debido a que por ser un poco guapos. Se la anda tirando de mucho. El prota lo reconoce. Digo que ellos eran sus anteriores compañeros de cuarto. Que le hicieron la vida imposible. Pero esta vez era diferente. A los pocos minutos. Vemos que las chicas. Se le acercaron a nuestro prota. Para agregarlo a sus grupos. Pero de repente termina llegando. La líder de la clase. Quiere una hermosa waifu. Llamada Xiao. Ella le menciona. Que primero se hará cargo. De cobrar la cuota de curso. Y segundo. La invita a su grupo. Shen no dice. Que ella era primera. De las tres grandes diosas. De todo el campus. Y admite. Que es muy hermosa. Pero se metió en un grave problema. Por su culpa. Y estuvo apuntado a donar la carrera. Y piensa. Que de pronto. Puede ser su amigo. Esta vez. Y como Tom Casanova. Le pregunta. Que si también vino. Por su propuesta de salir. La waifu se pone sorrojada. Por lo que dijo. Pero se hace la dura. Y le dice ante todos. Que para nada. Está interesada. Tita She le dice. Que está bien. Y le pregunta. Cuánto es. Ella fríamente. Le dice que doscientos. Y se pregunta. Por qué cambió su actitud. Tan rápido. Y en cuanto a recibir la efectiva. Se va al lugar. Sin mencionar alguna palabra. Mientras tanto. Vemos que su amiga Joang. Le da un fuerte abrazo a Xiao. Debido a que logró. Que el chico guapo. Se le uniera. Y a los pocos minutos. Ella aprovecha el bucazo. Y se le acerca. A nuestro prota. Y se presenta ante él. De una manera muy coqueta. Él un poco nervioso. Le dice que su nombre. Es muy bonito. Ella sin vacilar. Le dice que también es suyo. Pero Shane. Se hace el indiferente. Por lo que dijo. Ella que no todo eso. Se pregunta. Que hizo mal. Y le dice. Que mal que celular tiene. Debido a que nunca lo ha visto. El prota. Que era rehumilde. Y le pregunta. Si habla en serio. Él le dice que si. Debido a que es pobre. La waifu. Se termina molestando muchísimo. Debido a que. Él la está tratando. De una manera muy indiferente. Y como nunca la trata así. Se levanta el asiento. Muy enojada. Y se va. Y Tashen. No se quería. Segracer o brosazos. Lo que pasa. Es que ella. En su anterior vida. Lo veía como un cajero automático. A pesar de que. Era el más pobre. De todos sus pretendientes. La chica de alrededor. Quien empatadas. Debido a que. Él no cayó. En los encantos. De esas bellezas. Él le dice. Que como puede enamorarse. De ellas. Y hasta apenas las conoce. Y además. Él valora más. La belleza interior. Y compatibilidad. Que la superficial. Cada día. De la HB. Es que nuestro prota. Cabe llegar a su nueva habitación. Pero en cuanto abre la puerta. Se percata. Que un tipeco. Estaba subido en su mesa. El sujeto. Enojado. Porque lo veía. Le grita. Que si se va a quedar ahí parado. Que mejor se largue. Y le da una potente. El pata a una silla. Para sin timiarlo. Pero. Es el ensimuto a mi rey. Y le pide que por favor. Se levante su mesa. Y recoja la silla. El tipeco. Se la estira de muy machito. Y le menciona. Que que pasa. Si no lo hace. Y Tashir no le responde. Y lo único que hace. Es subir a la litera. Para descansar un rato. El tipeco. Se ríe con sus pompas. Porque es un perdedor. Nuestro prota. Que escuchó eso. No se dejará montársela. En lo que abre su maleta. Y saca un martillo. Y un libro. Y empieza a decir. Palabras rarísimas. Ellos que se percataron. Como está actuando. Se cagan del susto. Debido a que ese chico. Es muy raro. Pero el rubiecito. No lo tolera. Que ese tonto. Lo intimide. Y trata de buscarle peito. Pero su compa lo detiene. Y le susurra. Que si está loco. ¿Qué? Que si no veo. Que trae un martillo. Una persona normal. No trae eso en su mochila. Y ellos cagaban del miedo. Porque era cierto. Defiende mejor irse. Y dejarlo solo. Pero en cuanto lo hacían. Tito Shin. Con un tono cero. Les pregunta. Que a dónde van. Los tipeco nerviosísimos. Le dice. Que ahora visitan a la novia de su compa. El prota. Que escuchó esto. Llega de una risilla. Y le dice. Que es bueno saber. Que tiene novia. El sujeto. Que empatado. Debido a que ahora. Irá por su waifu. Y estará en corriente del lugar. Nuestra prota. Se relaja un poco. Porque con ese pequeño susto. Ya no se meterán con él. A la mañana siguiente. Vemos que varios chicos. Se preguntaban. Si el prota era alguien rico. Debido a que se quedaban. En los mejores dormitorios. De la universidad. Y también se hacían. Muchas preguntas sobre él. Xiao. Que era una chica tranquila. Solo escucha. Y mientras se toma. Su juguito. Se termina percatando. Que el prota. Acaba de llegar. De su entrenamiento matutino. Su grupito. Que no todo eso. Lo saludando inmediato. Chen obviamente. También lo hace. Y le desea un buen día. A los pocos minutos. Vemos que todos ellos. Se dirigen a su clase. Xiao. Que le gusta. A los hombres rico. Le pregunta. Cómo es que logró. Vivir en las mejores habitaciones. Nuestra prota. Simplemente le responde. Que fue suerte. Y aprovechó. Semejante oportunidad. Que le dieron. Repentinamente. Todos se ponen nerviosos. Un chico le sugiere a Chen. Y se me ha volado. Y no busqué problemas con ellos. Pero ya era demasiado tarde. Porque ya se lo toparon. El sujeto furioso. Grita. Que quien se atreve. A interponérselo. Pero en cuenta. No ataques. Era Nuestra prota. Se caga el susto. Y queda completamente. Palmado el miedo. El público. Creía que el rubíecito. Iba golpeando a Nuestra prota. Por haberse interponido. En su camino. Pero Tito Chen. Lo mira fijamente. Sin mencionar alguna palabra. El rubí. O llamándole. Lo único que hace. Es guardar un profundo silencio. Subban cordialmente al prota. El también lo hace. Y le pregunta a Lee. Que si huirá al dormitorio. El nervioso. Le comenta. Que se quedará con su novia. Sus compas. Se ofrecen amablemente. Al un tour por el campus. Chen le agradece por eso. Y se termina abriendo el ascensor. Y todo el mundo. Se mete rápidamente allí. Porque van a llegar tarde a clases. Y vemos que el que ha rinconado. Con la hermosa Xiao. Y se pone un poco nervioso. Debido a que ella es muy bonita. Ella que notó eso. Se pone un poco nerviosa también. Y no sabía que hacer. Pero afortunadamente. Se abre el ascensor. Y vemos que un sujeto. Estira su mano. Hacia el hombre chink. Y lo felicita. Porque el joven maestro Lee. Le tiene mucho miedo. Una desoprota. Que notó algo raro. Le pique lo fuerte. Y le advierte. Que nunca lo vuelva a tocar. Y toma nuevamente su cartera. Y con una cara seria. Le agradece por cuidársela. El chico nervioso. Huje al lugar. Porque lo descubrieron. La waifu. Que no anda esperando afuera. Notó que él fue muy grosero. Con ese chico. Y le menciona. Que si no dijo en su presentación. Que quería ser amigo de todo el mundo. Él como todo bad boy. Le dice. Que nunca dijo que fuera posible. Y en cuanto entran al salón. Nota que Joan nos andaba llamando. Ellos se dirigen allá. Para tomar asiento. Xiao se sienta rápidamente. Y le dice. Que es cierto lo que dice. Que es más importante. La calidad de amigos. Que la cantidad. Y con una radiante sonrisa. Le pregunta. Que qué tipo de amigos quiere hacer. Shin como todo un basado. Le responde. Que los que hagan pocas preguntas. Y todavía eso. Joan no hace para reír. Y le pide disculpas. Por si lo interrumpió. Pero fue muy gracioso. Su respuesta. Y sin más. Le pregunta. Que si le da su número de teléfono. Para poder charlar. Él le dice. Que más tarde se lo va. Sin embargo. Rara vez chatea. Y de pronto. Se demora en contestar. Porque tiene su teléfono en silencio. Xiao su roja. Le dice. Que es por eso. Que no le responde. Pero debería. Darle más importancia. Porque es la líder de la clase. Nuestro prota. No se dio cuenta de eso. Debido a que. Estuvo hablando. Con la hermosa. Y en fe. Toda la noche. Y le miente. Diciéndole. Que tuvo muchas cosas. Por hacer. La waifu. Se pone molesta. Por esta excusa. Tan tonta. Pero admite. Que en realidad. Es muy lindo. Pero de todos modos. Es alguien muy presumido. Y eso le quita punto. Y prefiere mejor. Mantener la distancia. Pero al cabo. Un rato. Nota que la ande estudiando. Muchísimo. Este temido. Que no sopro. Te detectó. Que como subió a nivel. Adquirió un montón de conocimiento. Pero aunque se vea algo positivo. Tiene una desventaja. Porque como tiene tanto por aprender. Es difícil organizarlo. Y entenderlo. Y si no lo hace. Le da fuerte valores de cabeza. Por eso debe ponerse en modo estudioso. Y comprender poco a poco. La información que va adquiriendo. La waifu. Que no toques da leyendo. Y respondiendo varias preguntas. Le dice. Que si no va a prestar atención a la clase. Le responde. Que si no puede aprender por sí mismo. Lo que produce. Que ella se moleste. Porque entonces. Pa' qué viene a clase. Le dice. La que hay tres posibilidades. De por qué estudia tanto. Y escoger. Cuál es la correcta. La primera. Que fue iluminado. Después de la vacación. Y de verano. La segunda. Que antes de que peleara con alguien. Y fuera hospitalizado. Reprobó su prueba. Y la tercera. Que siempre fue un genio. Xiao. Le dice. Que se la está engañando. El que se metió en la conversación. Elige la tercera. Porque la primera vez que lo vio. Notó que era diferente a los demás chicos. Y sin duda. Debe ser un genio. El que escuchó esto. Se ponió un poco serio. Debido a que ella usaba a los jóvenes. Tonto como él. En su anterior vida. Y finalmente se casó. Con un rico de segunda generación. Y sabe por qué se le está acercando. Y le pregunta. Xiao. Que como no escogió en un boner. Adivine por qué estudia tanto. Ella un poco molesta. Termina siguiendo. Y le dice. Que siempre fue un genio. Pero el joven. Siempre fue un rebelde. Hasta que un día. Le quitaron de su novia a un joven rico. Y enojado para buscar venganza. Pero le dieron una paliza. Y como no aceptaba su ruptura. Decidió trabajar duro. Para volverse rico. Y por ese motivo. Rechaza a todas las chicas lindas. Que se la acerque. Para no cometer los mismos errores. Y la razón por la que él dijo. Que quería una novia ajena. Para olvidar a su ex. Xiao. En contra de burla. Le dice que se escribe novelas. En sus tiempos libres. Porque eso parece. Ella por alguna razón. Se pone nerviosa. Y le dice que ella es alguien muy ocupada. Que como le puede quedar tiempo. Para escribir novelas. El prota percibió esa reacción de encubrimiento. Y sabe que lo más seguro es que escriba. Y recuerda que en su día pasada. Ella era muy popular. Pero a pesar de eso. Tenía una fuerte personalidad. Autocontrol y disciplina. Por eso era difícil para la gente común. Acercársele. Y pensó que sería alguien muy exitosa. Pero al final solamente se casó. Y trató de recordar. Si en algún punto. Ella escribía novelas. Pero estaba complicado. Porque ella era muy cautelosa. Pero recuerda. Que un día fue a su oficina. Para pedirle una impresora. Y como el niño le salía. Le pidió que se hiciera cargo de ello. Y sin querer. Vio un email. Donde andaba a entender. Que tenía un apodo. Para firmar contratos. Como novelista. Y estaba muy interesada. En saber que más secretos guarda ella. Después de unos cuantos minutos. Vemos que Xiao andaba muy pensatía. Debido a que se pregunta. Si él se enteró. Que ella escribía. Y eso la tenía muy preocupada. Porque no quería. Que nadie se enterara. Ya al final de las clases. El prota ya se iba a ir. Pero Joan le pregunta. Si quiere almorzar con ellas. Él le dice. Que no. Que ha debido. Que tiene unas cosas por hacer. Ella le llora a su amiga. Debido a que ese tonto. No le presta atención. Como toda una ratilla. Se usa a sus compañeros de cuarto. Sin ese pasar. Como si fuera un loco. Obvio. A ellos le tienen muchísimo miedo. A la mañana siguiente. El prota aprovechó la oportunidad. De que no tenía clases. Y fue a comprarse unas cosas. Que necesitaba. Como un portátil. Para su estudio. Y un nuevo teléfono. Debe que el suyo. Ya estaba muy viejo. Y cuando compró una SIM card. Se le atira la función. De regalo y consumo. Y obtuvo un regalo adicional. El que era sorprendido. Debe que compró cosas más caras. Pero no tuvo nada. Y por esa cosita. Así. Obviamente acepta regalo. Abrozaso. El protalí era una SIM. Modificada por el sistema. No comprendí muy bien. Para que servía. Porque hacía cosas rarísimas. Pero por la reacción de él. Está chetaísima. Y si la sabe usar. Le puede sacar mucho provecho. Cada mión de escena. Vemos que Johan anda diciéndole a Xiao. Que Shen es alguien muy diferente. A los chicos que ha conocido. De temperamento. Todos los demás son inferiores a él. Aunque es un poco grosero a veces. Porque no le gusta hablar con la gente. Xiao le dice que pronto es su forma de ser. Y termina recibiendo un mensaje. Y en cuanto lo revisa. Se percata que era él. Que lo escribía de un diferente número. Y es. Descrito que Johan grita. Ella le pide disculpas por eso. Debido a que vio algo de miedo. Y le pregunté si llega a Shen al grupo. Xiao que escuchó eso. Se pone molesta. Debido a que le dijo que lo guardara en secreto. Pero ya lo compartió con los demás. Al brusazo. De aquí era en la teletraducción. De la historia no es la mejor. Y me tocó leer. Y leer varias veces. Para comprender bien. Que es lo que quieren dar a entender. Y explicar lo mejor posible. Así que sonrisa a veces más lo entiende. Volviendo a nuestra preta. Vemos que está buscando. Como todo un loco. En nombre de la novela. Que hizo Xiao. Pero no consigue nada por internet. Y recuerda que posiblemente. Hició una novela. En su segundo o tercer año. Que a partir de ahí. Creó una gran base de fans. Y sabe que si tuvo una. Significa que su novela fue un éxito. Y ella tendrá su edad de oro. De la escritura pronto. Y con el paso del tiempo. Varias excelentes obras. Fueron descubiertas. Y gracias a ello. La empresa la adaptaron. A películas y dramas de televisión. Y es consciente. Que con su habilidad actual. También podría escribir. Pero no le quedaría mucho tiempo. Y aparte. Aparte nunca lo ha hecho. Pero de todo no es malo. Porque conoce las tendencias del futuro. Y con el talento de Xiao. Y su previsión. Podría ganar una gran fortuna. E intenta deber cuál es su apodo de nuevo. Y después de una búsqueda implacable. Lo termina hallando. Y en cuanto trata de enviarle la invitación de amistad. Se percata que tiene unas preguntas para aceptarlo. Quieras. Quién soy. Quién eres. Y por qué eres mi amigo. Resoprota si ganan sus ancestros. Debía que le sería imposible agregarla como amiga directamente. Pero se le ocurre una brillante idea para poderlo solucionar. A la mañana siguiente. Vemos que Yu anota. Que acaba de llegar al salón Shang. Y le grita que se sienta a su lado. Resoprota lo termina haciendo. Pero no esperaba que ella estuviera tan interesada en él. Debido a que no es propio en ella. Insinuársela a un chico. Y se percata que Xiao lo anda ignorando. Pero él como tumba. Sabía como quitarle su orgullo. Y es cuestión de que muerda el anzuelo. Y vemos que nos cuenta. Que Xiao Ji. Ahora está cerca de Fanfei. La chica de cabello verde. Pero la que le gusta es Xiao. Y al final loco con la que se termina casando es con Yuang. Y Fanfei estuvo atraída en un principio por Lo Shi. Pero se enteró que él es un lamebota de Yuang. Y por eso ambas se odian. Pero el cambio de Yuang se lleva genial con Xiao. Y sabe que la vida universitaria es muy emocionante. La waifu le pregunta a Shang que por qué no le contestó un mensaje ayer. Él le dice que la anda leyendo todo el día. Y ella se sorprende un poco. Y le dice que si tiene pensado transferirse de universidad. Todos quedan sorprendidos por lo que dijo. Shang y en todo eso le dice que por qué lo miran. Que el examen es a mediados del otro año. Y él es muy pronto para decir tal cosa. Ella se pone feliz porque aún no se irá. Pero sabe que con su arte o trabajo y esfuerzo. Logrará entrar. Tanto Xiao Ji y Lo. Empiezan a volarse. Debido a que es muy complicado pasar ese examen de transferencia. Pero que nada cuesta hablar. Que diga todo lo que quiera. Pero que sería una pena que no entrará. Xiao Ji que era un presumido dice ante todos. Que él no tiene que preocuparse por nada. Ni trabajar en un futuro. Porque su familia tiene un montón de propiedades. Y en lugares muy famosos. Todo se sorprende. Debió que debe ser un multimillonario. Y yo a ver que le gustan los hombres ricos. Se siente un poco interesado por él. El que vio eso. Le dice a Shang que puede permitirse alquilar una habitación. De una de sus casas. Cuando trabaja al menos dos años. No es su prota ni sismuta ante su provocación. Y sabe que lo que dice es puro cuento. En realidad lo que pertenece a toda su familia es. Ocho casas pequeñas y medianas. Y sus padres administran una pequeña tienda. Y bien es de los alquileres. Sin embargo el estatus social que él pinta. No es tan bueno como dice. En comparación a otras personas. Está interesada en una sola. Y observa a Xiao desde lo lejos. El tipo de gobierno. Que no te va a ver su provocación. Resulta un mal. Le pregunta si en realidad está pensando en hacer el examen. Tito Shea le dice que puede ser. Sanfei le pregunta dónde se irá. Todavía es tan interesada en saber. Pero lo único que dice. Es que no lo sabe aún. Los típicos mencionan que el hermano Shen. Tal vez tiene grandes ambiciones. Y solamente no quiere decirlas. Y le pregunta si la universidad de Fudan. O Yangtong. Le dice que tiene que pensarlo. Lo que produce que quieren como unos tontos. Lo hago para abordar la citación. Menciona que si aprueba el examen. Como ir a Kaka y Yuang. Acuérdense que ella le hizo un lame de botas. La weifu le grita que le hizo un cuerco. El prota le dice que lo tiene todo planeado. Y ya por hecho que se la darán. Y ni siquiera la pide. Xiao que escuchó eso se caga de la risa. Yuan avergonzada lo golpea y le dice que pare. Le pregunta que por qué le pega. Si el que inició fue él. Ella es horrorada. Le dice que no sea asqueroso como él. Todo el mundo se ríe del tonto de Lo. Por semejante comentario fuera de lugar. El tipeo es consciente que la caga en grande. Xiao Ji dice. Por que Kaka y Yuang se volvió tímida de repente. Y Xiao dice. Cuando se ríe tan felizmente. Y le entran muchos celos. Porque se perdió. O se las anda quitando. Y para quedar bien ante todo. Le menciona. Que tiene una casa cerca. A la universidad de Fudan. Y si aprueba el examen. Lo deja quedarse 3 años gratis. Y que no tenga miedo de pedírselo. Nuestro plato sabía que andaba de presumido. Pero lo único que le menciona es que le agradece. Todo el mundo guarda un profundo silencio. Porque creían que él le respondería. Pero no sucedió nada. Xiao le echó una mano y dice. Que él no es un mal estudiante. Y que con su matemática. No cree que sea tan difícil entrar. Shin que ha sorprendido. Debió que esa chica tan dura. Lo acaba de loquear. El tipeo que ha impactado. Debió que si Xiao le lo quies. Quede ser muy bueno en matemáticas. Y toma su hoja de apuntes. Y se percata que las ecuaciones. Tenían solo la respuesta. Pero no su procedimiento. El tipeo le dice que cualquiera lo va a seguir vinando. Xiao le dice que ni siquiera ella sería capaz. Todos quedan sorprendidos. Debió que hacer eso debe ser algo muy difícil. Él les comenta que es mucho trabajo. Pero vale la pena. Y sabe que eso es muy fácil. Gracias al sistema de mejoras. Y hemos quitado a la chica del salón. Se le acercan a él. Para que dé unas clases privadas. Xiao Ji estaba que explotaba. Debió que ese tonto lo llevó como un perdedor. Y obviamente no iba a permitir eso. Y trató de humillarlo diciendo. Que si trabaja al menos 10 años como un perro. Solo la alcanzaría para alquilar un piso de sus casas. Pero como es su amigo. Se lo dejará muy barato. Todo era consciente que es muy infantil lo que dijo. Un chico le menciona. Que el maroché vive en los mejores dormitorios del campus. El tipeo le dice que solo hay nada. Que el alquiler de eso es una miseria. Comparado a pagar con una habitación de sus casas lujosas. Yuan quiere una mujer interesada. Saeki Shin a pesar de ser muy guapo. No puede compararse con Xiao Ji. Pero esta pregunta ya andaba cansado de que ese tonto lo molestara. E iba a revelar quién era en realidad. Él no le se le ríe en la cara. Y le pregunta cuál de sus suites es la más cara. El tipeo fue furioso. Porque le respondió. Le dice que todas. Tita Shin le dice que cómo puede decir tantas mentiras. Que él sabe todo sobre él. Xiao Ji queda en shock por lo que dijo. Y le grita de qué diablo está hablando. Shin menciona ante todos. Que en realidad ese sujeto no es lo que aparenta. Porque su familia tiene 8 propiedades de bajo valor. Y se sustentan de los alquileres. Y de un supermercado pequeño que administran sus padres. Y que en realidad todo lo que tiene es un acuerdo de su pueblo con las constructoras. Pero en realidad su familia no hizo nada. Y que se ha agradecido por ser tan afortunado por el crecimiento de la ciudad. Que le trajo un poco de riqueza. Y en primer lugar su familia no es tan guay como la pinta. Y en segundo aunque su familia tenga algo dinero no es para alardear. Y por eso será mejor que recuerdes de dos cosas para que no le brinquen la cara. Todo el día. Y como todo un boss le dice que no es nada. Y no está calificado para que le hable. El tipejo queda en shock y le pregunta cómo supo eso. Nesto prota le menciona que su familia no quería que se metiera en problemas. Y por eso investigó a los 62 estudiantes que están aquí. Para saber a quién ofender y a quién no. Y como todo un tipazo le da un consejo que no haga ese tipo de cosas para una próxima vez. Porque su declaración ya fue lo suficientemente clara. Todo el salón de clases guarda un profundo silencio. Y vemos que el muy cobarde lo único que hace es sentarse en su asiento y quejarse callado. Xiao que se percató de ello es ya que es un tonto. Y reconoce que lo que hizo Shin fue algo impresionante. Y se le ocurre la idea de hacer una obra. Donde él sea el protagonista y él se enamore de ella. Pero como aún andaba molesta con él. Reacciona por lo tonto que pensó. Pero de todos modos admite que es de esos hombres. Que es tolerante cuando necesita ser tolerante. Y es duro cuando necesita ser duro. Y es alguien que venece el esfuerzo de tenerlo cerca. Al cabo más rato vemos que terminó las clases. Y John le pregunta a Shin que si quiere ir a comer a la cantina con ella y Xiao. Le dice que no porque no puede permitírselo. Pero ella no le cree y debió que se compró el último celular del momento. Él le dice que es cierto pero ahora no tiene nada dinero. Ella se demora y sabía que es un mentiroso. Y solo por hoy lo invitará. Le pregunta si habla en serio y debió que no puede pagárselo. Ella se sorprende y ve que si una chica lo invita. Lo mínimo es que debería decir que la invita después. Pero de todos modos como se sentía atraída por él. Le dice que no se preocupe que ella paga. Y Toshin sabe que ella se está haciendo la ura. Pero se siente muy avergonzada. Y le informa alguna vez que él come mucho. Y lo mejor sería que no fuera. La waifu le dice que no sea tonto que ya se cuadró todo. Él finalmente acepta. Pero que no lo culpes y le hagas nada. Fanfei que escuchó eso se empieza a reír. Y Yuan furiosa le pregunta que por qué lo hace. Xiao que sube toda la escena. No se para reír también. Debía que le dijo indirectamente que se ve como alguien que come mucho. Y como todos sabemos eso no le puede decir una mujer. Y ella avergonzada por eso le dice que es un tonto. Y le pellizca fuertemente el brazo. No es tan pronta le pide disculpas. Y le dice que era un chiste. Yuan se pregunta por qué se comporta así cuando está a su lado. Debía que nunca lo ha hecho con alguien más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!